Después de los dimes y diretes y el escándalo que hay entre José José y su fallecimiento, ahora comentan que precisamente ahora que le están haciendo el homenaje en Miami a José José, dicen que Sarita rompió el pacto y no lo quiere traer a México. Ahora surgen dimes y diretes sobre José José, actualmente lo están velando en Miami, Florida. Sus demás hermanos, José Joel y Marisol, se encuentran en Miami donde están velando a su papá. Sin embargo, hay dimes y diretes y rumores en las redes sociales y también en los medios de comunicación, donde se menciona que Sarita rompió el pacto con sus hermanos, pues se rumora que José José no lo van a traer a México. Así es, estos chismes y dimes y diretes surgieron en las redes sociales, ya que comentan que ahora están velando a José José en Miami y que le van a hacer un homenaje allá en Estados Unidos gracias a una cadena de televisión de habla hispana allá en Estados Unidos. Sin embargo, aún no saben si lo van a traer a México o no para darle un merecido homenaje. Simplemente dicen que Sarita Sosa rompió el pacto con sus hermanos y no quiere traerlo acá a que le hagan los homenajes que se merece el príncipe de la canción. La pregunta es, ¿por qué lo tienen en Miami? ¿Por qué en Estados Unidos? Si su música y su crecimiento fue en México. Aquí, él fue creciendo, fue acaparando fans y todo México fue alabando a José José y por supuesto apoyándolo en su carrera. Precisamente aquí fue donde creció y tuvo el éxito. ¿Por qué en Estados Unidos y en Miami y si allá? Claramente no creo que conozca a todo el país a José José o hayan escuchado su música como en México y los discos que vendía aquí en el país. Sin embargo, están los dimes y diretes de que José José no vendrá a México y no le harán su tal merecido homenaje en Bellas Artes. No sabemos si esto puede ser verdad, pero están los dimes y diretes de que Sarita ya no quiere tener a su papá acá. No sabemos qué es lo que está pasando. Lo que sí es una realidad es que Sarita Sosa apartó a José José de sus hermanos más de medio año y medio y por supuesto no lo veían gracias a su mamá Sara quien se ha dicho que la última esposa de José José la apartó a sus demás hermanos de José José y que sólo se casó con él por dinero. Así es lo que estamos viendo como una esposa o tu cónyuge es capaz de destruirte de quedarse con tu dinero y también de poder crear una fortuna a tus espaldas fue lo que hizo con el gran José José y los muchos que lo han estado estafando como Sarita Sosa y que ahora se comenta Sergio Mayer quien se quedaba miles de dólares por las regalías que tenía José José en YouTube. Tú tienes la última palabra de opinar lo que está sucediendo en este caso de película y lo que sucederá con los restos de José José si serán acá traídos a México y haciéndole un homenaje como debe de ser como Juan Gabriel o simplemente lo dejarán al aire ¿Quieres saber más? Te invito a que te suscribas al canal le des la campanita para ver lo último en Tendencias que tengas excelente noche ¡Suscríbete al canal!